En 2015, el mundo ha sufrido grandes crisis humanas. En todas ellas, Acción contra el Hambre ha trabajado para evitar el sufrimiento de niños, mujeres y hombres. Con tu ayuda, hemos llegado a más de 15 millones de personas en los más de 45 países en los que estamos presentes. Y todo ello gracias al trabajo diario de más de 6.000 profesionales humanitarios. Pero también ha sido un año de logros. La desnutrición sigue retrocediendo día a día. Hoy hay 96 millones de niños desnutridos menos que hace 25 años. Y 72 países han reducido a la mitad el hambre. En Siria, más de 4 millones de personas, la mitad niños, han huido del país tras 4 años de guerra. Acción contra el Hambre les ha brindado apoyo psicológico, agua, alimentos y medios de vida dentro de Siria y en los países vecinos. Como el Líbano, donde más de un millón de refugiados se esconden de la violencia. Y ante la llegada de los refugiados a Europa, nuestro equipo de emergencias viajó a la isla de Lesbos, en Grecia y a la frontera de Macedonia, para identificar y conocer de primera mano sus necesidades. En Nepal, entregamos 11 toneladas de material, facilitamos el acceso a agua y saneamiento y brindamos apoyo en nutrición, salud mental y refugio de emergencia a más de 150.000 personas en menos de 6 meses. En Guinea, Conakry, Liberia y Sierra Leona, nos hemos unido a los esfuerzos de la comunidad humanitaria para detener el éboda. En Sahel, nuestros programas de nutrición llegan cada año a más niños y niñas. En América Latina, la región donde más retrocede el hambre, hemos centrado nuestros esfuerzos en la desnutrición crónica, para que los niños de Perú, Bolivia o Centroamérica puedan tener las mismas oportunidades que un niño sano. En Filipinas, seguimos apoyando la rehabilitación de los medios de vida destrozados por Hayan hace dos años. Y hemos visto con satisfacción como la población es hoy más fuerte ante los tifones. Y en España, no nos olvidamos de quienes lo tienen más difícil para acceder al mercado laboral. Vives Proyecto ya está presente en 10 provincias y ha ampliado su actividad con más programas. Y todo esto ha sido posible gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.